Oraciones de protección de hoy sábado, 3 de junio del 2023. Queridos hermanos, en esta mañana vamos a darle gracias a nuestro Padre Dios, a ese Padre misericordioso, por podernos levantar una vez más en este primer sábado de este mes de junio, porque nos permite encontrarnos una vez más en este momento de oración junto a Él. Agradezcámosle a Dios, queridos hermanos, por ese don de la vida que nos regala, por permitirnos estar en su compañía, en esta bendita y hermosa mañana que nos regala. Pidámosle a Él que en este día, queridos hermanos, no caigamos en los obstáculos que nos pone el maligno en el camino. Pidámosle a Jesús, queridos hermanos, que nos ayude a levantarnos para poder superar cada una de las pruebas, para poder seguir a su lado en esta jornada que estamos comenzando. Señor Jesús, por favor, límpianos de toda mancha, para que podamos ser una digna morada de tu Santo Espíritu. Te entregamos nuestra jornada, amado Jesús, y queremos hacer con muchas festas oraciones diarias de protección, las cuales empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en tu nombre, y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesucristo, sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos moveremos hoy. Con el poder de la sangre de Jesucristo rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos, Señor Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo, a la Santísima Virgen María, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesucristo, sellamos nuestra casa, todos los que la habitan. Vas a nombrar, querido hermano, a tus familiares, a cada una de las personas que viven contigo para que sean selladas con la sangre de Jesucristo. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y el aire que respiramos. Y en fe, cubrimos con su sangre toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesucristo, sellamos los lugares en donde vamos a estar este día. Las personas, las empresas o instituciones con quienes vamos a tratar. Vas a nombrar cada uno de los lugares en donde vas a estar en este día. Con el poder de la sangre de Jesucristo, sellamos nuestro trabajo material y espiritual. Los negocios de toda nuestra familia, los vehículos, las carreteras, el aire, las vías y cualquier medio de transporte que vayamos a utilizar. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Yo les invito, queridos hermanos, a que nos dejen su intención en los comentarios y recuerden desde ya darle me gusta a este video, bendecirnos con un like. Oh adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón, rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada, defiéndenos. Amén. Oración al Ángel de la Guarda. Santo Ángel de la Guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en el cielo en paz y alegría, junto con todos los santos, con Jesús, José y María, a quienes les damos el corazón y el alma nuestra. Amén. Hagamos con mucha fe estas tres oraciones diarias a nuestra Madre, la Reina del Cielo. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial Princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, sin tu santa bendición. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu asistencia y reclamando tu socorro, haya sido abandonado de ti. Animado con esa confianza a ti también acudo, oh Virgen Madre, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana. No deseches, oh Purísima y Santísima Madre de Dios mis humildes súplicas, antes bien escúchalas y atiéndelas favorablemente. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Yo te invito, querido hermano, querida hermana, que en este momento hagas tu petición para este nuevo día. Consagración breve a la Virgen María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto yo te consagro en este día, mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi espíritu y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guarda mi defiéndeme como hijo y posesión tuya. Amén. Bendición final, contigo vamos Virgen pura y en tu poder vamos confiados, pues yendo en ti amparados nuestras almas volverán seguras. Dulce Madre, no te alejes tu vista, de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Amén, queridos hermanos, y pidámosle a nuestro Dios amado, en el cual ponemos toda nuestra confianza en este día, que derrame sobre cada uno de nosotros su gran poder y sus bendiciones en nuestras vidas, en nuestra familia, y que este mes que estamos iniciando sea muy bendecido. Queridos hermanos, gracias por acompañarnos en este momento, en estos cortos minuticos de oración. Les invitamos a que nos bendigan con un me gusta, que puedan compartir también esta oración, y que nos acompañen en cada una de las oraciones que hacemos con tanta fe y con tanto amor, queridos hermanos. Dios les bendiga infinitamente, mucho bendecido sábado. Chao.